A través de cámaras de vigilancia al interior de una tienda ubicada en la Nuevo Oriente, se expuso a dos delincuentes que asaltaron el comercio. Cabe mencionar que ambos hombres han sido identificados y se ha señalado que no es la primera vez que hacen de las suyas, ya que habían sido detenidos ya en algunas ocasiones por parte de la policía, después de que robaron una motocicleta. Sin embargo, los detenidos no son denunciados formalmente y tras realizar el pago de una reparación de daño, son liberados. Ante estos hechos se pide a la ciudadanía que ha sido víctima de estos dos amantes de lo ajeno, realicen el proceso correspondiente después de que se logra la detención de ambos hombres y no continúen ejecutando actos delictivos. De manera extraoficial se dio a conocer que estos dos sujetos ya han sido detenidos en al menos tres ocasiones, se dedican a asaltar negocios y a motociclistas.